Ciro Castillo Caballero, hijo de Ciro Castillo Rojo, un conocido médico cirujano y de Rosario García Caballero. Ciro nació el 16 de mayo de 1984 en Perú. Tenía dos hermanos, Antonio y María Gracia. Estaba por empezar la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en Lima. En la universidad, Ciro conoció a Rosario Ponce. Nacida el 6 de octubre de 1986, la familia de Rosario era bastante adinerada. Rosario tenía un hijo de una relación anterior con un hombre al que llamaban Shrek. Ciro, de 26 años, y Rosario, de 24, empezaron a salir como novios. Los dos realizaban excursiones como montañistas a lugares únicos y dificultosos para llegar. Hola a todos, bienvenidos a la Bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. Sígueme en mis otras redes sociales. A principios del año 2011, la pareja preparó sus mochilas y se dirigieron al Valle de Colca, en Arequipa, un lugar muy popular entre los montañistas, Ciro y Rosario, hasta llegar al lugar. Pasaron por Cusco y Puno y el 31 de marzo llegaron a Ciudad Blanca para iniciar su viaje al Cañón de Colca. El itinerario que seguía la pareja incluía pasar por el poblado de Shibai. Dos días después de haber llegado a Shibai, Ciro pudo comunicarse con su madre, a la que le dijo que estarían de vuelta el domingo 10 de abril. Según el itinerario que iban a realizar, la pareja llegó al poblado minero de Madrigal, ya que después querían ir a la fortaleza de Chimpa, en el Cañón de Colca. Pasó algo que hizo que no llevasen la ruta que tenían preparada y la pareja decidió hacer su propia ruta, desviándose de la ruta establecida. Esto les hizo perderse, quedándose en el medio de la nada. Se sabe que Rosario con su teléfono móvil le escribió a un amigo, le dijo que estaban perdidos y que pidiera ayuda. Aquel mismo día, los familiares de Ciro y de Rosario se enteraron de que los dos se habían perdido, por lo que decidieron denunciar su desaparición. Las autoridades, desde el principio, descartaron que se tratase de una retención involuntaria e iniciaron la búsqueda de la pareja. El equipo de búsqueda estaba formado por 14 expertos excursionistas, aunque bastantes habitantes de la zona se sumaron a la búsqueda. La búsqueda, en un principio, se centró en las cuevas que hay en el Valle de Colca, donde la pareja podría haberse refugiado. La zona en la que estaban buscando era una zona muy complicada, por lo que a la búsqueda se sumaron perros rastreadores y así poder hallarlos lo antes posible. Además, se sumó un helicóptero de la policía. El 13 de abril, dos semanas después de que los familiares hubieran denunciado la desaparición de la pareja, Rosario fue encontrada en un barranco, cerca del Nevado Bombolla. Después de hacerle un reconocimiento médico, Rosario mostraba un cuadro de desnutrición y deshidratación. Además, Rosario tenía las retinas dañadas y contusiones por el cuerpo. Rosario fue trasladada a Arequipa, en Lima. Allí, su familia la ingresó en una clínica privada. Aunque hubieran encontrado a Rosario, no dejaron de buscar a Ciro. Sus padres, quienes participaban intensamente en la búsqueda, desde el principio hicieron todo lo que estaba en sus manos para llegar a encontrar a su hijo. Rosario, cuando se recuperó, dio varias versiones distintas de lo que había sucedido a los investigadores, los cuales necesitaban datos concretos para hallar a Ciro. Uno de los testimonios que dio Rosario Ponce fue que ella estaba agotada y no podía seguir caminando para encontrar el camino adecuado, por lo que se quedó en el lugar. Ciro, el 4 de abril, decidió ir en busca de algún pueblo para pedir ayuda, pero Ciro no volvió. Los días pasaban y Rosario creyó que Ciro la había abandonado. Rosario se puso a caminar y se alimentaba de hierbas e insectos. Asimismo, envió un mensaje de texto a uno de sus amigos, diciéndole que se había perdido y que enviara ayuda. El 19 de abril, Rosario regresó al valle de Colca y así podía ayudar en la búsqueda de Ciro. Rosario, subida al helicóptero de la policía, dio una serie de detalles para ayudar a los equipos de rescate, a los cuales también se habían sumado 50 miembros del ejército. Rosario dijo que cuando estaban intentando salir del camino hacia la fortaleza, es cuando se perdieron. La joven añadió que una de las noches vieron unas luces de un pequeño pueblo y que Ciro fue solo hacia las zonas de Tapay y Madrigal para pedir ayuda, ya que ella estaba muy cansada y no podía seguir. La búsqueda se centró en la zona que había apuntado Rosario. Seis equipos, formado por 50 personas, intentaban hallar algún rastro que los llevase hasta Ciro. Ese mismo día, el 19 de abril, oficiales de y expertos en... De Perú, junto con la Fiscalía, también de Perú, acordaron el inicio de una investigación por desaparición. El padre de Ciro, el 21 de abril, ofreció una recompensa de 10.000 soles, unos 2.500 euros, para quien encontrase a su hijo. Al día siguiente recibió varias llamadas telefónicas, aunque los datos que le ofrecieron eran totalmente falsos. A finales del mes de abril, varios perros de una asociación norteamericana de perros de búsqueda fueron añadidos a los equipos de búsqueda en el nevado de Bomboia. También se agregó otro equipo norteamericano, junto a sus perros especializados en búsqueda y rescate de personas, aunque estos últimos cesaron su ayuda por el clima tan frío que hacían el lugar. Rosario debía declarar ante la Fiscalía el 3 de mayo y explicar todo lo referente a la desaparición de Ciro. Sin embargo, Rosario no se presentó ese día, sino que fue seis días después. Rosario estuvo declarando, respondiendo preguntas y pasando varios estudios. Leonel Angulo, uno de los fiscales, informó que tomarían declaración a más personas como testigos, para averiguar qué es lo que le había pasado a Ciro. A mediados de mayo, una unidad de paracaidistas de la Policía Nacional de Perú se agregaron al operativo de búsqueda, pero a finales de ese mes finalizaron su labor sin alcanzar ningún resultado. Más de un mes y medio después de la desaparición de Ciro, en la zona de búsqueda, hallaron varios objetos y los llevaron a examinar. Policías forestales se sumaron a la búsqueda. Estos dirigieron la búsqueda a zonas más complejas, que aún estaban sin examinar. A principios de junio, los empleados de la Fiscalía de la provincia de Arequipa, que trabajaban en el caso, estaban examinando todas las evidencias que se habían recabado hasta aquel momento, y así decidir si se establecía una acusación si se demostraba que existía delito. En caso de que así fuera, presionarían a Rosario para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos. Rosario, con anterioridad, se había negado a las peticiones por parte de la Fiscalía a hacer la reconstrucción de los hechos. Por las declaraciones de la Fiscalía, se pudo saber que Rosario, en los días que estuvo desaparecida en el nevado de Bombolla, hizo una llamada telefónica. Y eso, que Rosario había declarado que su teléfono móvil no funcionaba porque estaba sin batería. Y por esto mismo, volvieron a tomar declaración a Rosario. El 7 de julio, 93 días después de la desaparición de Ciro, su padre presentó una denuncia por acusando a Rosario. El 15 de julio, María del Rosario Lozada, la fiscal responsable de la investigación, fue hasta Colca para lograr el testimonio de los habitantes de la zona que habían tenido contacto con la pareja. El fiscal también mandó a analizar la cámara fotográfica de Rosario. De esta manera, podrían determinar si Rosario había manipulado la cámara con las fotografías que se había tomado con Ciro. A finales de julio, el padre de Ciro fue hasta Lima para reunirse con José Peláez, el fiscal general de Lima. El padre le pidió ayuda para que la investigación fuera más rápida. La Fiscalía, el 8 de agosto, informó de que había citado a Rosario para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos. Pero hasta el 23 de agosto, Rosario no volvió al lugar donde se perdió. Allí, Rosario dejó parados a todos, cuando dijo que Ciro la había abandonado. Esto mismo lo dijo Rosario en una entrevista de televisión. Incluso le mandó un mensaje a Ciro, diciéndole que si era hombre diera la cara. El 16 de octubre, un equipo de búsqueda avisó a las autoridades de que habían hallado un cuerpo desvivido en un saliente del acantilado de 900 metros de profundidad, conocido con el nombre de Las Torres, cerca del nevado de Bombolla y muy cerca de donde se encontró a Rosario. La persona hallada estaba colocada con las piernas y los brazos encogidos sobre el pecho y la cabeza entre las manos. Y la ropa que llevaba puesta no era la correcta para el clima tan frío que hacía en la zona. No llevaba puesto ni abrigo ni zapatos. La familia de Ciro pudo identificarlo por la ropa. El 26 de octubre, la autopsia confirmó que era Ciro y que perdió a consecuencia de multitud de lesiones graves provocadas por golpes. La necropsia determinó que hasta fenecer estuvo sufriendo ocho horas, que las lesiones no fueron por una caída y que el final de Ciro fue el 5 de abril por la tarde. 200 días después de su desaparición se efectuó el sepelio. El padre de Ciro dijo que por lo menos tenían los restos y que le podían dar un descanso en paz. Os preguntaréis qué dijo o hizo Rosario cuando se enteró de que lo habían encontrado. Bueno, la reacción que tuvo hizo que aún se sospechara más de ella. Y es que si veis las entrevistas que se le hicieron justo después de encontrar a Ciro, también desconfiaréis de ella, ya que terminaba sus frases sonriendo y diciendo que Ciro se cayó. Después de más de un año, en diciembre de 2012, María del Rosario Lozada, la fiscal responsable de la investigación, hizo pública la resolución de la investigación. La fiscal había llegado a la conclusión de que Rosario Ponce empujó a Ciro al acantilado. El informe también señalaba que en el lugar donde se halló a Ciro hallaron tres guantes, los cuales eran de Rosario. Dos de ellos los utilizaba Ciro, pero el tercero lo llevaba a Rosario, por lo que la fiscal afirmaba que este tercer guante lo había extraviado mientras forcejeaba con Ciro. Por la nueva normativa penal que había entrado ese mismo año en Perú, la fiscalía tenía 120 días para demostrar ante el juez sus sospechas de que la responsable era Rosario, aunque la fiscal podía solicitar aumentarlo 60 días más. Juan de Dios Medina, el abogado de la familia Castillo, solicitó la ratificación de algunas pruebas forenses, al igual que las evaluaciones que afirmaban que a Ciro lo habían empujado. Finalmente, al no haber pruebas firmes incriminatorias contra Rosario, el juez decidió archivar el caso, a lo que el padre de Ciro hizo público que no se conformaría con la decisión del juez, por lo que apelarían el dictamen del juez. Pocas semanas después, el padre de Ciro fue a Arequipa y presentó formalmente la petición de apelación. El juez Torreblanca siguió con el procedimiento, el cual, a pesar de las más de 200 pruebas de estilo directo e indirecto contra Rosario, acabó afirmándose en la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Arequipa, amparándose con la justificación de que no habían evidencias suficientes. Poco tiempo después, se hizo una serie de pocos capítulos basada en el caso de Ciro. Se estrenó el 16 de diciembre de 2013 por América Televisión y fue acogida por el público con una gran fama. La miniserie se llama Ciro, el ángel del Colca. Mientras tanto, Rosario seguía con su vida. Volvió con el que era el padre de su hijo, al que apodaban Isrec, de nombre Víctor Cabrera. Se casaron en el año 2015. Víctor era hijo de Miguel Cabrera, el abogado de la defensa que había tenido Rosario. A día de hoy, 12 años después de lo ocurrido, este caso sigue estando en la memoria de muchos. Y también muchos siguen creyendo que Rosario es culpable. ¿Habíais escuchado hablar de este caso? ¿Qué opinión tenéis sobre el comportamiento de Rosario? ¿Creéis que es justo cómo acabó la investigación de este caso? Me lo podéis dejar en comentarios. Os leo a todos. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!